Estuvimos trabajando en la mañana, firmando unos convenios que son políticas de Estado, o sea, uno en lo coyuntural, que es la ayuda para los campesinos con un subsidio a la lata de esquila, también estuvimos trabajando con una proyección que hay para repolar los campos, que eso sí es una política de Estado a largo plazo y que realmente nosotros tenemos un protagonismo importante ahí porque deberemos armar nuestras mesas territoriales para monitorear, para trabajar con cada uno de los productores y no cometer errores para que en el futuro ese repoblamiento de los campos sea real y sea efectiva, como lo quiere el gobierno y como lo queremos todos los campesinos que vivimos en la región sur. Realmente el gobernador hizo una reflexión política, pidió acompañamiento y el compromiso de seguir trabajando junto a los comisionados para una mejor calidad de vida. Sí, así es realmente, al finalizar, a los postres, digamos, él nos pidió un acompañamiento, cosa que en la mayoría de los casos nuestros estamos dispuestos a dársela, porque realmente hemos encontrado un receptor, una persona sensible, una persona que ha recorrido los parajes y que nos ha acompañado más allá de las banderías políticas que tenemos cada uno sobre nuestras espaldas. Hoy, en la coyuntura, nos toca tomar una decisión, seguramente va a ser para acompañándolo a él, porque si bien convergemos distintas ideas políticas, todos sabemos el objetivo que es trabajar por cada río negrino. Quiero decirle al señor gobernador y al vicegobernador, también Pesati, queremos decirle que los comisionados que hemos quedado en la gestión anterior, queremos dar el apoyo hacia esta gestión, porque no hemos sentido identificados con esta gestión, porque hemos sentido el acompañamiento en cada uno de los lugares donde ha llegado nuestro gobernador y ha tenido carisma con la gente, le ha llegado bien a la gente, la gente está muy contenta con la gestión de este gobierno. Y desde luego que para el gobierno recibir el apoyo de los comisionados, de la gente de la región sur, de los parajes, es de un valor incalculable, no tanto por lo que puede representar en términos electorales, porque todos sabemos que en términos electorales los votos están en las grandes ciudades, allí nosotros no vamos a buscar votos, lo que vamos a buscar es, o lo que intentamos hacer es justicia social en lugares donde el Estado habitualmente no tuvo presencia nunca. Vale acotar que el suministro de los garrafones que estamos haciendo en convenio con YPF, el costo de esos garrafones, de la recarga, va a cargo de la provincia, la provincia costea el valor de las recargas, y esto lo queremos hacer en cada lugar en donde haya un río negrino, allí en la meseta Somuncura, esté donde esté. Tiene que ver con un sentido, precisamente de lo que para nosotros es el concepto, y debiera ser el concepto articulador de todas las políticas públicas, que es el concepto de la justicia social.